Monse, este lugar en donde estamos haciendo el programa de la Super 20, como te puedes dar cuenta y como ya lo sabías, es la casa de Jenny Rivera, radialmente hablando. Aquí hacíamos el programa de contacto directo y sé que tuviste bastantes acercamientos a Jenny Rivera. ¿Qué consejos te dio la diva de la banda cuando tú le pediste algún consejo? Con el que yo le pedí consejos a Jenny, su respuesta sería que le tengo que echar muchas ganas, sin estar nerviosa, porque si estás nerviosa, muchas personas lo van a ver y no se va a mirar muy bien cuando ella cantas o bailas, o con el que haces los dos. Siempre tienes que estar muy segura como ella fue, ella fue la diva de la banda.